Según el reglamento de la ley electoral fomenta un clima de paz, tranquilidad, justicia, tolerancia, así como convivencia. Sin embargo, para el sociólogo Raiti Juárez afirma que habrá que ver si se va a poner en práctica, tomando en cuenta que hay una modificación que incluyen las reformas y leyes recién aprobadas y que no es viable para el desarrollo sostenible. Hicieron las reformas para aplicarlas, las van a aplicar porque son vigentes y es el método que se ha definido para defender el poder. Ahora, que eso sea viable, pues no es viable para el desarrollo sostenible, obviamente va a generar una presión y los márgenes para que la resolución del conflicto político sean por la vía donde todos ganemos son bastante reducidos. Juárez afirma que la oposición no tiene capacidad organizativa ni madurez para presentar alternativas de cambio de democratización. En este panorama todos los nicaragüenses perdemos porque lo ideal sería la alternancia en el poder, lo ideal sería la democratización alrededor de los partidos políticos, no solo de la oposición, sino cambiar la voluntad de aquel partido que decidió entregarle la conducción a una familia, y de esa forma también entonces transformar el sistema político. Pero por el momento parecerá no haber voluntad y eso va a tener un mayor costo social y económico para todos los nicaragüenses. Las leyes se aprueban para aplicarse, ¿verdad? Ningún gobierno va a dedicar esfuerzos y recursos legislativos para crear leyes que no se vayan a aplicar. Desde el momento que estas leyes se aprobaron el año pasado, es con la voluntad política de aplicarlas y para eso está todo el sistema judicial lamentablemente a disposición de esa voluntad política. Pero obviamente esto va a depender de las y los nicaragüenses, ¿verdad? De la capacidad de organizarse para ejercer los derechos, porque al final es un asunto de derechos humanos, derechos políticos que afectan el ejercicio de los derechos económicos y si traduce en un bienestar o en un estancamiento. En este caso Nicaragua está en un deterioro social que se... Noticias 12, Darlene Tellez.